No creo, ¿no? ¿Cómo te partís tú nomás? ¿Cómo te partís yo nomás? ¿Cómo te partís yo nomás? ¿Cómo te partís yo? Le hicimos un lado oscuro porque le mandamos un saludo acá en la Redlich, que tuvo una lesión en su pierna. Metió la patita. Metió la patita y nos reincorporamos con ella en el próximo programa. Además, hacemos un llamado a Felipe Lersundi, que todavía no llega, pero ya viene seguramente en casa. Es como cualquier funcionario público, ¿no? Bueno, comenzamos con el minuto de confianza en esta instancia aparte, Antonio Sánchez. Quería mencionar dos cosas. Una, el premio Nobel. Yo sé que esto para la gente que no le interesa ni pito, ni pito. Pero para los que nos gusta la economía, sí es interesante el premio Nobel a Richard Thaler, quien ve un lado distinto de la economía, ve el tema de la economía conductual. Él introduce temas de psicología en el análisis económico, y eso es realmente interesante por cuanto cambia el fondo de los análisis, todos los supuestos económicos. Muy interesante. Y el segundo punto, el precio del cobre, que vuelve a subir superando los 3 dólares. Eso es muy importante para nuestra región, pero ¿por qué lo menciono ahora? Porque las señales económicas estarían ya diciendo, sí ahora, que el precio podría tener una mayor estabilización. Incluso a 3 meses se está evaluando a 3.12. Entonces, ya las señales son de mayor estabilidad que lo que sucedió con el alza anterior. Bueno, justo un minuto, Antonio Sánchez, vamos con el minuto de confianza de Seba Gómez. Yo 30 segundos, no necesito más. En mi tutorial del día de hoy quería hablar de un video que fue viral en Facebook, de una candidata a Cores, no la vamos a mencionar. Es muy guapa, pero no la vamos a mencionar. Acerca de... Daba a entender que los Cores eran un cargo para enriquecerse, y que ya ostentaron el cargo de Cores y recibieron sueldo de la corrupción. Eso me hizo reflexionar algunas cosas porque yo creo que la primera instancia de corrupción en política es cuando uno se presenta a un cargo que no está preparado. Y en base a eso me hace plantearme de que la gran irresponsabilidad de los partidos, estuve revisando la cantidad de Cores que son gigantes en esta elección, y si tú empiezas a ver la profesión, los estudios, o la trayectoria política de cada uno, te notas que al menos el 10%, si no es que menos, tienen las capacidades reales para hacer Cores y desempeñar una función más o menos bien. Sabemos que la función de Cores no consiste solamente en asistir a sesiones y votar. También que tienes que estudiar los proyectos, tener algún conocimiento acerca del tema de evaluación de proyectos. Y bueno, me da un poco de lata y me da rabia. Igual la irresponsabilidad de los partidos de subir a candidatos que no tienen capacidad alguna por ser competitivos. No nombraríamos candidatos porque en realidad no es la idea, pero me da la impresión de que por lo menos dos van a resultar electos y eso va a ser bastante nocivo para la región. Ahí teníamos el minuto de confianza, Seba Gómez, y yo me voy a tomar igual menos dos minutos. Si bien la semana pasada Seba Gómez planteaba aquí, y acá en el panel cuando decíamos que esperaba uno de los candidatos que propongan, yo vi, leí, escuché varias propuestas de los candidatos de la región, ahora es que propongan de acuerdo a las funciones por las cuales van a elegir las herramientas que van a ser electos. Fijo, están proponiendo cosas que son simplemente increíbles, que escapan a cualquier tipo de facultad. Y ahí uno plantea, es desde la ignorancia del candidato que no sabe las herramientas con las cuales va a contar. Uno, en base a un poco lo que decía el proceso de que no están bien preparados, o dos, es directamente la intención de engañar. O sea, y también uno tiene que plantearse que existe un dolo con esto. O sea, quieren engañar a la gente y ofertan cosas que no tienen la potestad para hacerlo. Recordemos un poco para el Congreso. El Congreso no puede, los parlamentarios no pueden incidir en medidas que generen gasto al Estado. Esa es una medida que viene del Ejecutivo. Y la facilidad hoy día con la cual muchos plantean con una facilidad increíble, uy, vamos a presentar un proyecto de ley como si ese proyecto de ley en sí mismo ya se fuera a constituir 100% de ley. Recordemos que la elección pasada parlamentaria se prometió, no vamos a mencionar quién, digamos tampoco, pero un tranvía, no, un metro, que iba a conectar Antofagasta, Tocopilla, Tocopilla, Calama, Calama, tal, tal y tal, tal, vuelto a Antofagasta. Es un proyecto que se había planteado en la elección pasada. O sea, propongan, pero... No sé quién fue, pero votaría por él. No me gusta mucha la idea. Bueno, hay un candidato a presidente que lo puso un tren rápido desde Arica a Juntarena. Ah, bueno, sí. Yo soy un economista que lo hablaba, Paul Fontena, ¿no? Claro. Los obertores en general con cierta cordura. pasemos un poco antes de ir al tema a fondo que queremos ver o analizar cómo va a influir la elección presidencial, el cuadro además político que hay en la región de Antofagasta de alcaldes de oposición, en su mayoría después del último resultado, a la elección parlamentaria local, esta semana estuvo marcada ya por inicios de debate ayer Antofagasta Televisión hizo uno con un grupo de panel de candidatos digamos, estuvo bueno estuvo bueno, ¿cómo lo oyeron? ¿cómo les pareció un poco? no, yo el de ayer no lo vi, vi otro que se hizo en la televisión y concuerdo con lo que dicen ustedes dos respecto de la calidad de los candidatos sabes que no ha sido solamente tema local, es obvio porque en todo el país está sucediendo lo mismo y escuché en algunos programas más tradicionales de televisión incluso discusiones de qué es lo que está sucediendo con el refichaje de los partidos políticos y que en ese proceso y también producto de lo que sucedió en la municipalidad de San Ramón en Santiago en cuanto a que fue el ahí estamos hablando de un tema que ahí está ligado al narcotráfico y donde el problema no es que sea solamente un alcalde sino que además es vicepresidente del partido socialista y llegó a ocupar los cargos en que está dentro del partido principalmente por ser uno de los que mayor contribuyó en la recolección de firma y ahí se comentaba que hoy día en ese aspecto de refichaje se toma lo que sea el que era recibir firma sin ninguna sin ningún análisis y algunos comentaban y recordamos cómo lo hacían antiguamente los partidos políticos para tener gente en su partido era por ejemplo la democracia cristiana el que entraba a un partido tenía que ser presentado por algún militante antiguo alguno que era conocido él tenía que presentarlo y además lo padrinaba durante dos años él no era todavía miembro del partido sino estaba recibiendo capacitación se le enseñaba se le hacían cursos y después de ese proceso recién se evaluó si podía o no podía formar parte del partido entonces es obvio que la gente la calidad de la gente que estaba en ese partido político era bastante mejor ya el solo hecho de que había otro miembro antiguo que tenía que ser el responsable del que se había presentado ya estaba diciendo algo pero además todo ese proceso de dos años que duraba el que se capacitaba y si realmente esa capacitación había servido podía finalmente ser miembro y eso no era solamente la democracia cristiana en todos los partidos tradicionales era así bueno hoy día sabemos que definitivamente la gente que va a un partido político la gran mayoría lo hace por una cuestión laboral o sea está buscando trabajo y tú lo ves en el tema de los candidatos lo que tú estabas diciendo recién el SEBA en cuanto a que los que se están presentando ahí lo están haciendo por una opción laboral la mayoría no tiene ni siquiera profesión algunos están cesantes y obviamente que un sueldo de un millón cuatrocientos mil pesos por asistir dos veces a una reunión en el mes cuando más porque algunos no hacen el resto del trabajo es útil para ello porque por último a lo mejor tiene un empleo que es de baja remuneración y un millón cuatrocientos ayuda algo para la familia entonces esa es la calidad de la política que estamos teniendo o sea basta haberlos escuchado hablar a algunos y les cuesta enhebrar dos palabras y lo más grave encuentro yo además lo analizaba desde otro punto de vista que algunos de los que no saben hablar incluso son profesionales y hace poco lo comentamos la semana pasada se entregó un estudio aquí en Antofagasta del gobierno donde se señalaba que el cincuenta por ciento de los que egresan egresan de la universidad son analfabetos funcionales o sea saben leer pero no entienden lo que leen entonces también creo que todos esos elementos se están juntando y hoy día lo que está llegando a la política lamentablemente el grueso cae en esa en esa condición en que están lo hacen por una opción laboral no tienen las capacidades y creo que por lo tanto cuando tú dices que si están engañando cuando prometen cosas que no van a poder cumplir yo creo que algunos lo deben hacer pero creo que lamentablemente la mayoría lo hacen incluso por ignorancia Seba Gómez mira espera saludamos que se incorpora el panel a punto de tirar el cable Felipe López Seba Gómez es maldad es ignorancia con un poco el análisis que hacen del debate de ayer al escuchar a los candidatos bueno yo llegué no llegué no oí completamente el debate hago el mea culpa estaba jugando pinball y llegué a los mejores momentos a la interpelación ¿del pinball o de la...? no 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 si el pinball perdí oye gracias a los pisos de Bar Epic tiene un pinball muy bueno no llegué ayer y claro llegué a la interpelación que se estaban haciendo entre los candidatos entre Constantino Zafirópolos Paulina Núñez y Claudia Menés y Manol Roja que fue el ojo jugoso creo y una joven del partido trotskiste igual que estaba ahí hablando del hombre nuevo así que que lamentable es muy parecido al viejo claro el hombre nuevo que viene siendo el mismo del año el mismo viejo lo más entretenido bueno y lo que alcancé a ver el debate es que los candidatos muy muy pocas o sea es que tampoco vi tanto vi más que nada las interpelaciones me gustó el niño del candidato del pro que citó Ana Smith y es del pro esa es la que más me gustó la ignorancia es muy bien pero lo citó bien y lo citó bien más si lo citó bien más grave el joven el joven el joven es mayor que yo bueno y y las interpelaciones fuertes o sea Claudia Meneses expulsando ya de facto a Manuel Rojas de la UDI pidiéndole que por favor se fuera a rehenes esto recordemos en el contexto que Manuel Rojas entregó su apoyo a Paulina Núñez pese a que van dos candidatos a su tienda política claro y bueno y Constantino denunciando a Paulina Núñez que supuestamente fue un off the record que había pasado en el Hotel Terrado que que le habían ofrecido un cargo político a en cambio que él se bajara a cambio que él se bajara ahora a mí me llamó la atención de esa interpelación house of cards la ofrecieron la habían ofrecido Paulina Núñez según lo que denuncia Constantino Ceperopolo candidato a diputado que le hubiesen ofrecido un cargo contra el gobierno el contra que era el mismo cargo que se rumoreaba le hubiesen ofrecido a Manuel Rojas claro de intendente de intendente sí no yo pues que varios si a varios le están ofreciendo ha llegado porque no Antonio Sánchez Antonio Sánchez intendente lo niego lo niego directamente no estaría todo loco Felipe ¿cómo está? buenos días buenos días ¿usted vio algún debate? ¿ha visto alguno de los debates? anoche y tarde tocó pillas alcanzar a agarrar la última parte del debate su impresión van a ser así ya marcados los debates se van a polarizar ya el que es de derecha dura va a querer manifestar el que es de derecha dura el que es de izquierda que desde el punto de vista ideológico y político no veo problemas en la polarización cuando se convierten en propuestas pero lo que vimos ayer fueron interpelaciones de carácter personal lo que alcancé a ver fueron pasas de cuenta que en realidad le dan un poco de condimento a la elección pero en definitiva quienes debemos votar no sé si nos vamos a inclinar necesariamente por ese tipo de cosas creo que eso no oye pero ha sido la tónica a nivel incluso nacional yo varias veces por Twitter me he quejado de estos programas políticos donde invitan a los candidatos y los invitan o sea si tú invitas si tú invitas al de izquierda el único de crecimiento económico pero pero si tú quieres saber cuáles son sus propuestas cómo van a hacer las cosas pero va al de derecha y le preguntan por el matrimonio homosexual por el aborto va al de izquierda y le preguntan si le gusta le gusta Corea si le gusta Cuba ya una ridícula claro claro y se han dado vuelta en eso o sea buscando la confrontación la cuña la cuña golpeante y en eso no hemos quedado entonces es generalizado ya ahora hasta los gringos lo vimos un poco en el asunto también en la elección norteamericana el debate presidencial de los gringos eso es pelea con cuchillas pistolas y van a aplaudir o sea los debates presidenciales chilenos comparados con los gringos en eso vamos a llegar en todo el mundo pero a diferencia pero yo creo que a diferencia de los debates que se han dado a nivel nacional los interpeladores o quienes entrevistan por llamarlo de alguna forma forman parte y tienen cierta complicidad plantear los temas de esa forma pero en el caso del debate de ayer lo que alcancé a ver yo al menos no fueron ellos solitos no fueron ellos sino que fue como que andaban buscando el espacio para poder hacer sus descargos si es que cuánto influye agarrar a ver en política siempre alguien tiene que buscar pelear con el que va supuestamente más arriba o sea se arman peleas si es parte de las tres de izquierdas también o no pero todos sabemos que desde que estaba el binominal la pelea no es con el que está al frente es con el que está al lado claro sí pues eso siempre lo hemos sabido así y aquí por mucho que se haya dicho que cambió el binominal la cosa sigue bastante parecida sí el proporcional es un sistema binominal pero la diferencia es que el factor de la cifra proporcional es en este caso el número de cargos en el otro eran eran dos solamente en este caso son cinco claro sí sí pero el tema de los arrastros y lo de las listas continúa siendo exactamente igual yo no entiendo por qué finalmente en Chile no se hace como se elegía el presidente de curso en el colegio nomás el que tenía más votos y chao es que igual tiene que ver con la con la representatividad política o sea estamos en un sistema político de partidos políticos y eso y yo no veo ningún partido político ningún candidato que coloque el partido político que pertenece en su publicidad algunos que sería justamente el que pero eso es lo que lo que sustenta lo de mi partido a todos lo de mi partido a todos ahí bien disciplina está el mismo estamos hablando de algunos candidatos relevantes no vemos el 19 vamos a ver me va a pagar me va a pagar un asado en una propuesta unilateral yo sigo insistiendo en el tema de la democracia el que tiene más votos el que queda y lamentablemente el que va a hacer no tiene por qué estar arrastrando gente de esa forma hemos visto cómo llegan los que llegan a donde están el tema en definitiva tiene que ver con después la elección la elección termina en el día que se cuentan los votos y que se elaboran las actas pero después ahí tiene que ver con lo que pasa después porque es el gobernar y cuando tú gobiernas cuando tú gobiernas el peso del que vota que saca no sé el 45% de los votos versus el que saca el 8% y que sale por la cifra repartidora etcétera deja esa posición política en desmedro respecto a la otra a pesar de que tiene el 45% de los votos oye yo quiero ahí agarrar un contrapunto porque no estoy de acuerdo con Antonio no me gustan los sistemas donde sale el que se le vota más simplemente porque la democracia es eso no pero no necesariamente así porque privilegio a los partidos yo en este sentido porque tener un ingeniero solitario un caudillo populista ostentando un cargo sin el contrapeso de responderle a un partido es muy peligroso de hecho es terrible Keiko Fujimori eso es la democracia esos son los vicios de la democracia por eso tenemos una democracia representativa no la democracia directa el vicio de la democracia es ponerle apellidos no 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 es un perfeccionamiento de la democracia porque la democracia también tiene que tener unos contrapesos tampoco podemos otorgarle ahí tiene el ejemplo el nazismo el nazismo es un ejemplo de democracia absoluta se votó se felicitó los derechos de muchos ciudadanos alemanes judíos alemanes por una mayoría absoluta que obtuvo Hitler o sea la democracia tiene que tener contrapeso tiene que tener límites tiene que tener límites uno instancia por los derechos humanos y segunda instancia por una medida de contrapeso que encuentro que en este sistema chileno está bien que los partidos tienen que pesar más que los candidatos a mí no me parece correcto dejar decir saquemos los partidos del juego y dijemos que el que saque más votos gane porque oye puede ser un riesgo a largo plazo pero te fijas lo que está diciendo no dejemos que el que tiene más votos gane estamos en latinoamérica se lo arriesgo no confiar en la gente no confiar y además uno tiene que aceptar lo que la gente decide si en Chile hoy día decidiéramos hacer un plebiscito respecto de reponer la pena de muerte te aseguro que va a ganar por mayoría y había que hacerlo porque si es lo que la gente quiere así tiene que ser cuando ya empiezan algunos más intelectuales o que se creen más inteligentes que el resto de la gente ellos son los que dicen no un momento aquí no podemos dejar que la gente decida porque ya habemos algunos más inteligentes que somos los que tenemos que decir la mayoría no puede estar por sobre el individuo la mayoría no puede estar por sobre el individuo hoy día si la gente dice eliminemos la AFP bajo tu misma lógica es el mejor camino eliminar la AFP y volver a un sistema no lo sería pero si la gente vota que sí yo diría que sí pero es que es el tema por el bien mayor cual es no el que decides tú no el que tú o yo crea porque soy más inteligente que debe ser alguien que solicita alguien que pide o establece una demanda sin tener clara noción de los impactos que esta demanda genera y además no solamente ese individuo al resto de las personas como lo asismo o sea hemos conversado totalmente el involver un sistema de reparto técnicamente o sea ustedes estarían de acuerdo con el voto sensitivo entonces como era antiguamente o sea el peón del fondo el peón del fondo no podía tener el mismo voto el mismo peso que el dueño del fondo ustedes están yendo a ese punto el peón no puede votar porque si la gente decide que no hay más AFP y vamos al sistema de reparto y el país se va a la cresta así tiene que ser porque lo otro lo otro sería sentemos ahí un grupo de intelectuales que son los que saben y que decían ellos pero si hay una forma si se votan a todos los diputados que están por la AFP y se elige una presidenta que está contra la AFP oye se va se va al traste la AFP existen los mecanismos para que las mayorías efectivamente se representen ahora lo que yo te estoy planteando es que las mayorías no pueden tocar ciertos temas no se pueden decir ¿y quién decide qué tema o no tema los derechos humanos no se pueden tocar por elecciones ¿y si la gente decide que sí? no es que la gente no puede atacar los derechos yo te vuelvo a insistir detrás de eso habría entonces un grupo de intelectuales no un grupo de intelectuales o un grupo de personas que decidió que eso tenía que no podía tocarse antes del Estado antes de la organización social existe el individuo debería no debería ser el Estado yo partía por ahí pero si partes por ahí estarás de acuerdo que la mayoría no puede imponerle arbitrariamente un menoscabo a la persona individual o sea partamos porque la mayoría le impuso un presidente a un resto sino como individuo prefiero restarme de la sociedad a él me ir a un campo y que nadie puede decir sobre mi destino y mi vida o sea si vas a ese extremo oye entonces denme la posibilidad de retirarme del Estado y la sociedad o sea si tú si tú estás planteando que la mayoría puede vulnerar mi derecho de tal manera que me afecte a un nivel de costarme la vida oye prefiero salir pero si se hace todos los días si se hace todos los días pero no tan radicalmente continúa con el debate después de no tenemos que ir a una pausa comercial pausa comercial uy Felipe no mira con los ojos viene Felipe no mira pero entrepacho Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Continuamos revisando la actualidad regional en FM7 junto a Timeline.cl Estamos de vuelta acá en el Reto en Música. Nos acompaña Antonio Sánchez, Seba Gómez y Felipe Lerzundi. Felipe, palabra final un poco el debate que veníamos conversando. Yo creo que no hay que olvidar que somos parte de una democracia representativa, democracia perfectible, como dijo alguien por ahí. Hasta la capilla sextina es perfectible. Gran cuña. Pero la democracia como tal hay que entenderla como un medio y no como un fin en sí mismo. Tampoco se trata de ponerle cortapisas y fomentar otro tipo de vías que son extra democráticas, sino que todo lo contrario. Reconociendo la fortaleza y la debilidad de un sistema democrático representativo, dicho esto es necesario ir mejorándolo. Pero no pasa necesariamente por darle el mismo peso, ya sea en un consejo regional, en un consejo municipal o en el parlamento. No pasa por darle la misma ponderación al voto de aquel que saca el 90% o la fuerza política que saca el 90% de los votos que aquella que saca el 5%. Solamente porque quedaron cupos por distribuir. Oye, nos acercamos a la recta final de las elecciones. Candidatos presidenciales ya están de visita en la región de Antofagasta. Ayer lo hizo Alejandro Guillén en Calama. Sebastián Piñera inició también una jira presidencial y el resto de los candidatos presidenciales digamos que van a pasar por Antofagasta. ¿Cuánto va a marcar eso en quizás las apuestas en los cafés que hay hoy día respecto a los 5 cupos de diputados que van a haber en esta región de Antofagasta? ¿Cuál debiese ser la distribución y cuáles son los factores que podrían llegar a influir? Hoy día tenemos un candidato como Sebastián Piñera que va primero en la encuesta. ¿Esto debiese permear al momento de la elección de parlamento acá en Antofagasta o no? Sebastián. Bueno, ahí hay que empezar a ir al fino porque en realidad no sé qué tan tan mal le fue a la nueva mayoría. Sabemos que, por ejemplo, la erupción del Frente Amplio quitó votos de nicho. Y, por ejemplo, si sumamos los votos de acá en Antofagasta, por ejemplo, de Ricardo Díaz, de Jaime Araya y de Andrea Merino, sacan arriba de 20.000 votos. O sea, más de lo que sacó Karen Rojo para ganar. O sea, claro, la izquierda sigue con su nicho electoral, pero al ver dispersión favorece finalmente a la derecha. O sea, si esto va a impactar en las elecciones presidenciales, sí, yo creo que discutir ya una carrera que parece ya casi ganada ya prácticamente. Porque Piñera puede cometer un genocidio en Ruanda y va a salir presidente igual. Así se llega a ser... ¿Va a dar un oso panda en la plaza? Claro, va a dar un oso panda en la plaza con un garrón y sale presidente igual. Es terrible. Haga lo que haga, se lo encuentre, no sé, mete al hijo, al perro, al gato, va en sociedad zombie y sale igual. O sea, yo creo que ya discutí a esta altura quién va a ser presidente para sincerar el debate y ya no es tema. Ahora el tema es quién va a salir segundo y si los que salen segundo van a poder capitalizar de alguna forma eso en elección de parlamentario. Beatriz Sánchez le fue bastante bien acá en Antofagasta en la primaria. Yo considero que fue un éxito lo que tuvieron ellos acá en votos porque sacaron alrededor de 7.000 votos. O sea, con 7.000 votos, un poco más, se logren 2.000 votos más de lo que sacaron en la primaria. En una primaria que no es costumbre del chileno asistir a primaria. Ya tienen electo un core. O sea, el Frente Amplio acá en Antofagasta está bien posicionado. Ahora yo no creo que lo alcancen para un parlamentario, pero sí van a tener miembros en el Consejo Regional. Y eso es gracias al trabajo conjunto tanto de los miembros de base y también de la misma candidata. ¿Feliz Pilarzundi, carrera ganada ya o no? Respecto a la presidencial, no, no creo. No considero que sea una carrera ganada. Sin embargo, la atomización de las fuerzas de centro izquierda creo que favorece a creer en ese ambiente. Respecto a la pregunta original de si la presidencial va a incidir en la parlamentaria, yo creo que más bien la proyección tiene que, deberíamos mirar lo que pasó en la última elección municipal en cuanto a concejales. Ahí de pronto puedo estar de acuerdo que en elecciones donde hay solo un cupo, un cargo que se disputa, se vota mucho por la persona. Y por lo mismo cuando se miden las fuerzas políticas en el caso de la elección municipal, se miden en relación a la votación de concejales y no de alcaldes. Pero yo creo que va a incidir más en eso que la presidencial. No creo que la presidencial vaya a permear, básicamente por la cantidad de candidatos que hay y la cantidad de oferta. ¿Cuál es el rol que juegan los municipios con todos los recursos que tienen en incidir respecto al voto hacia un candidato a parlamento de su mismo sector? A ver, yo no creo que haya, por lo menos en Antofagasta no se ve un trabajo de los alcaldes, hasta el momento, tratando de incidir en la presidencial. Sí efectivamente, por ejemplo, se ve el caso del candidato a diputado Ignacio León en Antofagasta, donde efectivamente a él lo favorece el cargo que ha ocupado la municipalidad y que sigue ocupando, porque la actividad que hace justamente en el sector donde está él, en la municipalidad, tiene que relacionarse con la comunidad muy fuertemente. Pero es una consecuencia del cargo que él tiene. No veo que la municipalidad esté trabajando, aunque pudiese hacerse ese tipo de denuncias. Pero no veo que haya un trabajo que podamos decir que los municipios estén orientándose a favorecer a un candidato a otro. Veamos qué es lo que va a pasar después del día 20, cuando empieza ya la campaña formal, con letreros, con avisos, a lo mejor ahí vamos a ver algún camión municipal cargando algún par de letreros por algún lado, que sería un escándalo, pero ha sucedido. No de ideas, por favor. ¿Ah? No de ideas. Ha sucedido más de una vez, por eso lo menciono, que vamos a ver una camioneta con logo municipal trasladando letreros de algún candidato. O llevando gente a algún tipo de reuniones. Es posible que suceda. Sucedió ya en alguna municipal donde el equipo municipal trabajaba para candidatos. Pero creo eso. Yo pienso lo mismo. Va a haber una dispersión tan grande de gente que no se conoce. También eso de que los partidos, o sea, los candidatos ocultan a qué partido pertenecen. Pero efectivamente, ahí sucede que finalmente cuando la gente se encuentra esa tremenda papeleta donde hay nombres, no saber qué nombre es, finalmente vota por alguno donde está en el cuadrito de la gente que es más cercana a su sector político. No creo que sea por ideologismo, simplemente por cercanía política. Pero más allá de eso no lo veo. Y además, también, coincido con Felipe, esta no descargará ganada todavía la presidencial. Creo que la facilidad... No descargará ganada. Yo también creo que Piñera es el que tiene la más posibilidad de hacerlo. Pero agregaría otro punto. La gente de... Agregaría artes. No, 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 no. La gente de... Bueno, la gente de artes finalmente va a terminar votando por aquel que no represente la derecha. Pero yo creo que la gente del Frente Amplio y Mayor lo ha dicho. Ellos no van a votar por el candidato que resulte de la nueva mayoría, ni Goich, ni Guille. No lo van a hacer porque ellos prefieren polarizar mucho más, tensar mucho más a la comunidad, tensar mucho más el ambiente político. Y eso les favorece estando la derecha en el gobierno que estando el actual gobierno. Pensando en la elección siguiente. Mayor en su momento en el audio polémico que se filtra a todos los medios, digamos, la parte más atractiva del audio es cuando dice que el negocio Frente Amplio le queda ganar a Piñera. Ese es parte del negocio. Ahora, si lo vemos a nivel regional, hay cinco cupos. ¿Cómo deberían estar distribuidos? ¿Cómo deberían quedar distribuidos un poco estos cinco cupos para diputados? Bueno, mi tesis es que efectivamente hay dos escenarios, para mí más o menos claros. Un escenario donde la derecha se lleva efectivamente dos cupos, la derecha, hablo de Chile Vamos, la concertación, la nueva mayoría, o como se quiera llamar ahora, lo que queda, obtendría quizás, si hace bien el trabajo organizadamente, si distribuye sus candidatos en terreno de manera de lograr captar ciertos nichos históricos de la nueva mayoría, podrían obtener dos también. Y el quinto cupo es una lucha campal entre, yo creo, dos facciones, dos conglomerados emergentes. Uno es el conglomerado que está conformado por caudillos locales muy fuertes. Daniel Adaro es un caudillo histórico. Velázquez, que viene en caída, pero igual es una persona de un rostro conocido. Y creo que está igual Antonio Parisi, que es Parisi, ese es su plus, es Parisi. Y también, bueno, no es por ser autorreferente, pero creo que el pacto sumemos con seis candidatos que estamos trabajando en terrenos, igual estamos apostando a ciertos nichos duros. También podemos dar la sorpresa. Yo creo que entre esos dos está, porque si analizamos los otros pactos, por ejemplo, no sé, el pacto del Frente Amplio, yo creo que en diputados está muy débil. Tienen un candidato fuerte, que es San Román, pero él no sale solo. Claro, sus compañeros listas no van a lograr conseguirle la cantidad de votos para que sea... Y tampoco creo que estén apostando a ellos, porque si no Ricardo Díaz, que era un rostro fuertísimo que tenían, hubiera también subido candidato a diputado. No lo hizo. ¿Por qué se habrá nombrado esa lista? Tuve un buen resultado municipal, sin embargo, una lista parlamentaria que es débil. Claro, porque son pragmáticos. Y eso habla bien de ellos acá. Porque saben que con los votos que lograron, les puede alcanzar muy fácilmente para un core. Pero para un diputado... ¿Pero San Román perderse como diputado por eso? No, creo que lo que están haciendo es la estrategia realmente de la Revolución Democrática. San Román sabemos que no es parte de la Revolución Democrática. Entonces, la Revolución Democrática debe haber hecho su análisis y visto realmente cómo va a andar la elección y quemar nuevamente un rostro tan fuerte y tan emblemático que tienen ellos como Ricardo Díaz y llevarlo nuevamente a una segunda derrota. No es rentable. No es rentable. Yo creo que acá, en todo caso, perdón, ¿cómo suman el...? Yo creo que hubo un error en la elección de los candidatos de Chile. Yo creo que Paulina ahí cometió un error al bajar ciertos hombres que tal vez si hubiesen estado en la lista hubieran logrado fácilmente llevar tres diputados. Pero bajaron nombres. Por ejemplo, haber sacado de la lista a Manuel Rojas, para mí un error grave porque los votos que él hubiera sumado, yo creo que fácilmente en Antofagasta podrían sacar otros diputados. Estoy ya pensando en la senatorial más que nada. No, la de diputados. No, 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 pero yo... La lógica es pensando, en el caso de Paulina Noye, la senatorial, de esperar cualquier tipo de... Matemáticamente igual era muy difícil sacar los tres diputados. Pero Noye no se ha perdido. El techo histórico de la derecha en diputados son 58.000 votos. Para asegurar tres cupos, 100% seguro, tendrían que haber sacado 60.000 votos. O sea, lo que nunca han sacado. Con una parrilla de candidatos que tampoco son los mejores. Entonces, claro, igual se habrán pasado el escenario por la cabeza. Yo creo de sacar tres. Pero calcularon a... O sea, me imagino que fueron conservadores. Y tampoco cuestionaron esa decisión. Felipe Larson. Después de todo, no fue tan malo que no haya ido Manuel Rojas. Claro. Para el resto de los... Claro, para los demás. Claro. Yo creo que el resultado de la parlamentaria va a ser 2-2-1. La nueva mayoría... Perdón, la Chile Vamos va a mantener dos cupos. Ah, no. De los otros escenarios que tengo en la línea se me fue. Está por verse si van a ser 2 de la lista de Chile Vamos. ¿Cómo se llama la lista que van ustedes con Evópolis? Sumemos. Sumemos. No, con Evópolis va con Chile Vamos. Con amplitud. La lista que va... Y todos. Claro. Está por verse si son 2 de la lista de Chile Vamos. O 1 de Chile Vamos y 1 de la lista Sumemos. 2 de la nueva mayoría. Sí o sí 1 de la nueva mayoría... No me acuerdo cómo se llama la lista, pero... La que van a las flores radicales, el Partido Comunista y el PPD. Y ahí uno puede ser uno ahí y uno... El otro sería Valentín Volta. Pero estaría... A mi modo de proyectar estaría disputando ese cupo con el diputado Espinosa y Jaime Araya. Ese sería el segundo cupo que estarían peleando los tres. Y el último, la lista de los ecologistas regionalistas, la lista donde va Velázquez y Adaro. Esa lista igual está fuerte, ¿verdad? Sí, esa lista está... Un jodío en local. Tiene un piso electoral importante. Yo creo que en esa lista París sí no suma prácticamente, pero Velázquez... No sumará a 3.000 votos. Ahora lo que tiene esa lista es que tiene un piso en Calama y un piso en Antofagastor. Esa es la gracia de esa cosa. Ojo que viene de perder Velázquez. ¿Es la que se perdió? Sí, sí. Estamos hablando del candidato. Pero tiene un piso igual. Pero no es verdad que un alcalde que se pierda en una municipal gana la... Sí, pero ya tenemos una diputada. Marcelo Hernando. Esa gesta. Ahora, ¿cuánto va a influir la foto de los candidatos presidenciales? ¿Va a influir acá? Depende. ¿Ya hay? Depende. Ya, sí. Mira, depende. Porque los candidatos que no son conocidos, y dada que no hay tribuna, aparecer con un candidato por asociación puede caerle algunos votos. O sea, a los candidatos que no son conocidos les va a sumar. A los candidatos que ya son conocidos probablemente no les va a sumar nada. O sea, y bueno, y a los candidatos que van... Perdón, ninguno ha mencionado a Carlos López. ¿Cómo lo ven en la realidad? Me contaron una anécdota. No, no, que fue un bingo y la terminaron aguchando en un bingo. ¿En el bingo que no lo hizo? No, no, no. O sea, se llevó un premio. No, no se llevó un premio. Oye, antes de pasar quería ver el otro escenario porque quedó pendiente. El primer escenario es el 2-2-1. Ya. El segundo escenario es el, claro, es 2-1-1-1, que sería dos de Chile Vamos. Uno de la nueva mayoría. Marcelo Hernández. Uno de, por ejemplo, de estos caudillos. Y uno probablemente sumemos, si alcanzamos la cuota, alcanzamos uno. Ese es el escenario que suma. Pero, pero, ¿esto por qué? Porque yo creo que la nueva mayoría, el escenario que tiene ahora es muy, muy complicado. Son 10 listas, de las 10 listas, en su mayoría son todas de izquierda. Entonces, el voto de nicho, el voto de izquierda, está muy difuminado. Y eso va a beneficiar a las listas más de centro y a las listas de derecha. Y peor aún, la de C va por fuera. O sea, no olvidemos que Valentín Volta no va en lista conjunto con la nueva mayoría. Aunque me parece, si uno analiza y ve lo que está haciendo la democracia cristiana, pareciera que no está haciendo campaña. Me imagino que hay un pacto de abstención silencioso que no nos hemos enterado. Y que ahora el Seremi nos dirá que si es real. Es verdad, ¿no? Y me da esa impresión. O sea, los dos candidatos de derecha están asegurados. Y los otros dos escenarios, o si son dos nueva mayoría, o se dividen. ¿Pero quiénes serían los dos de derecha asegurados que dices tú? Bueno, sería uno, obviamente, Paulina Nuña. Y el otro, yo creo que está ante Ignacio León. Que puede catapultarse por la cantidad de votos que sume con apodo de la municipalidad. O sea, no es menor el apoyo de la municipalidad más grande. No, sí, es muy poderoso. Es muy fuerte eso. Es muy poderoso. Además que Ignacio, te digo, yo trabajé con él en la municipalidad. Es muy querido por la gente. Él, como personas, ha sido muy aceptado. La forma de ser y de relacionarse con las distintas organizaciones que la municipalidad trabaja. Lo ha hecho muy bien. Recordemos que es un departamento clave. Claro, efectivamente. Pero mira, no cualquier persona, en todo caso, ahí se destaca. Él, además, lo ha hecho bien. O sea, ha sabido relacionarse con la gente, ha sido aceptado. Tiene buena relación con la comunidad. Si el candidato no tiene algo de sí mismo, por mucho que lo coloque en un puesto clave, tampoco va a ser mucho. Pero en este caso, desde mucho tiempo, o sea, desde que él llegó, ha hecho un muy buen trabajo en la municipalidad. Por eso creo que es bastante... Digo que eso lo catapulta. No estoy diciendo que la municipalidad lo esté empujando. Puede ser. Pero creo que él por sí solo... Ahora recordemos que hay un instructivo desde la elección pasada que cualquier actividad que hace en un organismo público tiene que invitar a todos los candidatos. Yo recuerdo que se dio un absurdo. La elección municipal pasada, que había una actividad en la biblioteca regional y la cantidad de candidatos que había llenaba por sí solo el auditorio de la biblioteca. Ya tienes asegurado al auditorio de la biblioteca. Y es que lo atorbo. Y era una actividad social. Entonces se daba ese absurdo. No fueron todos, obviamente. Y cada uno llevaba un letrero de balón. Y comen harto los candidatos. Así que hay que dejar harto coca ahí. Pero en general, Antonio, la apuesta de los cinco cupos, ¿cómo se dieron repartir? Yo incluso creo que una sorpresa podría ser 3-2. ¿3-2? Sí. ¿3-chilevamos, 2-2? Sí. No, a los números digo yo. ¿Ah? No a los números. ¿3-chilevamos? Sí. Sí. La sorpresa, a mí me sorprendió la primaria. Y la participación de la gente de derecha que hubo en la primaria. Y si es que, en el entendido que vaya poca gente a votar, o poca gente vote, van a votar, lo dije la semana pasada, van a votar para presidente y lo van a dejar en blanco para el diputado del consejero. ¿Cómo va a jugar el triunfalismo y derrotismo que hoy día se palpa en ambos bandos en el momento de efectivamente pararse y ir a votar? ¿Dice haber una merma? ¿Aquel que ya siente que su candidato simplemente va a salir? Sí, yo creo que, o sea, yo creo que, de verdad, esta elección va a ser catastrófica para la izquierda en general y para la nueva mayoría. Uno, porque el votante de izquierda es un votante que funciona en base a sus sentimientos, ¿no? Es un votante militante. O sea, tú tienes que convencerlo, que tienes que ilusionarlo para que se levante a votar. Verso el votante de derecha que se va a levantar sí o sí. O sea, es militarizado. Yo considero que hay dos votantes que son duros en Chile. Uno son los votantes del Partido Comunista y dos son los votantes de la derecha, que se levantan sí o sí, lleven truones y votan por quien sea o que se meten a la derecha. Y eso, en esta elección, que se está dando la imagen del triunfalismo de Piñera, o sea, incluso la bolsa está apostando a que gane Piñera. O sea, están así. Y en ese contexto probablemente va a haber una desilusión del votante típico de izquierda que a lo mejor ni siquiera se va a levantar a votar. Bueno, y el desencanto también. O sea, la gente que piensa que Piñera ya va a ganar y no importa por quien vote Piñera va a ganar, esa gente tampoco se va a sentir muy motivada a ir a votar. Por eso el ritmo, el derrotismo. Felipe Arzundi. Sí, me quedo dando vueltas lo que dijo José recién, que la bolsa está apostando a que gane Piñera. Supuestamente la bolsa, el año 2013, cuando empezó, 2012, cuando empezó el bajón, estaba apostando a que iba a ganar Bachelet y por eso estaba bajando sin reconocer los factores internacionales. Entonces me parece un poco, yo creo que la bolsa no está apostando a que gane Piñera. De hecho, los inversionistas que se fueron, tomaron decisiones de llevarse sus capitales de Chile, producto de los distintos políticos, supuestamente las reformas que iban a venir a dejar la escoba. Los inversionistas que se quedaron ganaron mucho más de aquellos que se fueron. Eso apareció en el diario financiero hace un par de semanas atrás. Y creo que eso de que la bolsa está leyendo un triunfo de Piñera, o incluso de que si no gana Piñera va a haber un desplome, es una naraca, pero horrible. Más que todo, se busca condicionar la elección, influir en la elección a partir de una lógica de infundir temor. Yo creo que es así, yo creo que hoy día la bolsa está apostando. La bolsa en Chile es muy pequeñita, es muy chica. Ya es una cosa muy chica. Y los que están ahí hacen apuestas, son apostadores. Y hoy día están apostando a que Piñera va de ganador. Y efectivamente, si es que no fuese así, si Piñera no gana, se va a desplomar. Pero son cuestiones temporales, no hacer una catástrofe país. Pero la bolsa efectivamente al día siguiente de la elección, si no gana Piñera, veríamos que la bolsa va a caer y va a caer en forma estrepitosa. Pero en un periodo de 15, 20, 30 días volverían los estándares normales. Y en todo caso, es lógico, porque hoy día la bolsa chilena está en el máximo histórico. Hoy día estamos en el máximo histórico. El IFA y el IFA están en el máximo histórico. Sí, sí, sí. Los bancos, la ISAPRE y gran parte de los grandes negocios que hay en Chile han tenido ganancia histórica durante el gobierno de la presidenta de Chile, durante los últimos tres años. Entonces, es lógico que pueda haber una corrección en el mercado producto de gane o no gane Piñera. O sea, eso va a haber una corrección en el mercado porque es como se mueven las bolsas. De hecho, es cosa de ver la burbuja del Standard & Poor's, el 2008, el 80 y tanto, que llega a máximo histórico y de repente de un día para otro, o en un corto plazo de tiempo se pega su corrección. Pero Felipe, efectivamente, digo, la bolsa está haciendo eso, está apostando hoy día que gana, la apuesta que están haciendo así. Incluso si gana, la bolsa va a subir mucho más. Pero tampoco va a ser que se haga, no, es porque los apostadores van a tirar eso. Y después, en el largo plazo, uno tiene que ir a los comportamientos de largo plazo, no a los PIC. Y los PIC van a hacer eso, ¿ya? Si gana Piñera va a subir, va a haber un PIC. Si pierde, va a caer. Pero después vuelve a sus tendencias normales. Y eso es así. No creo que sea, o sea, yo digo, no hay que ser adivino ni mucho menos, ni tampoco que se esté apostando. Yo creo que la forma, como lo dijo, obviamente, el presidente de la bolsa es estúpida y no debieron haberlo hecho. Pero efectivamente eso va a suceder. Pero no va a decir que va a ir una catástrofe, porque además los apostadores, como te digo, de la bolsa son muy pocos. Bueno, llegó el momento de despedirnos. Sí, nos pidió la hora. Sí, nos pidió la hora. Ya casi las nueve de la mañana. Así que agradecemos a Filipe Erzundi. ¿Has llegado? Sí, Antonio Sánchez. Y en los controles, Eduardo. Escuché en la radio y los palitos que me tiraste. Te lo voy a volver, te lo voy a volver. Eduardo, el director de FM7. Y recuerden que todos los viernes también a la noche por Región 12 TV en Mejillones y Tartán nos podrán ver. Muchas gracias y nos vemos.